Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, no creo que le sorprenda a usted esta pregunta parlamentaria que le hacemos hoy en pleno. Más y menos todas las críticas que ha recibido por su, en nuestra opinión, su mala gestión, por todas las preguntas parlamentarias que hemos registrado, incluso por una proposición no de ley. Y criticamos su planificación, señora consejera, porque unas veces, 20 días antes del festival, otras veces, como ha sido esta, 15 días antes del festival, no teníamos cartel. Y no solo eso, sino que teniendo el cartel, en los últimos días, tampoco sabíamos los artistas que iban a venir a nuestra ciudad, a Salamanca. De esta manera, señora consejera, ¿cómo quiere usted que una persona que no esté en Salamanca se organice? Es más, personalmente, pienso que no tener cartel fue el motivo por el cual usted trasladó la fecha de mayo a junio del año pasado. Sí, señora consejera, porque 15 días antes del festival no lo tenía. Falta trabajo en redes sociales. Y le digo, la web parece que la abandonan una vez que termina el festival. Es lo que impresiona, porque no hay ni un solo movimiento más. Y las redes sociales tampoco las trabajan. Le voy a poner ejemplos. Mire, en el Twitter, 2.000 seguidores tiene este festival después de 14 años. Aquí hay portavoces parlamentarios que en tres años tienen entre 7.000 y 9.000 seguidores. Pero le pongo otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, el FIP de Benicassim tiene más de 88.000 seguidores. El Sonorama tiene más de 33.000. Un festival normal tiene alrededor de 50.000. Y un humilde tiene 15.000. Le vuelvo a repetir que nosotros tenemos 2.000. Las redes sociales, con lo que es lo importante que es que trabajarlo, sobre todo para los aficionados, para los fans jóvenes, ustedes no lo trabajan. Y por una falta de identidad propia. Le puedo preguntar, señora consejera, ¿cuál es la identidad del Fácil? ¿Cuál es el guión? ¿Cuál es el guionista? Después de cinco directores en los últimos años. ¿Qué es lo que puede esperar alguien que venga a Salamanca a ver el Fácil? Porque unas veces es de una manera, otras veces es de otra. Por lo tanto, y por todas estas críticas, entienda por formulada la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señor Castaño, tengo que convenir con usted cuando ha formulado alguna pregunta a la Junta de Castilla y León y ha declarado que es un evento cultural de gran trascendencia para Salamanca. Efectivamente, estamos ante un festival de artes escénicas de Castilla y León que ha celebrado su decimocuarta edición. Un festival que está en continuo diálogo con la sociedad, con la ciudad de Salamanca, que se adapta al calendario cultural, académico y social de la ciudad. Este año estamos celebrando el octavo centenario de la Universidad de Salamanca y, como usted sabe, Salamanca es una ciudad con una vida cultural a lo largo de todo el año. Y hemos creído que son las épocas que mejor se adaptan para la celebración del festival las que hemos elegido. Y el festival tiene un director artístico que se ha mantenido a lo largo de las tres últimas ediciones, que ha diseñado una línea respetando el enfoque del diseño del festival de propuestas de vanguardia en un entorno patrimonial único. Un festival que tiene una apuesta firme por la innovación y por la modernidad, que pivota sobre el eje de la música, pero sin abandonar otras disciplinas artísticas. Y algo muy importante, que combina el talento consolidado con el talento emergente. Combinando la presencia de grupos o artistas de reconocido nivel con artistas emergentes, contando también con los creadores locales y con el movimiento asociativo de Salamanca y apostando por un tipo de eventos de representaciones que no encontramos en otros festivales. Esto ha permitido consolidar un estilo, ha permitido consolidar una identidad y una personalidad propios que le diferencian. Y a ello ayuda la continuidad del director artístico. Efectivamente, estamos ante un festival vivo, un festival que se readapta a las circunstancias, que pretende ser un encuentro cultural, que pretende ser un dinamizador cultural y que entendemos que lo está consiguiendo a lo largo de sus ediciones. Efectivamente, habrá aspectos mejorables y entiendo que las propuestas que ustedes puedan hacernos nos ayudarán a mejorar. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Castaño. Bueno, pues si quieren, estas propuestas desbloqueen la proposición o de ley que tienen en comisión desde el 2016, por ejemplo. Y no me haga usted el truco con la pregunta, señora consejera. Cuando yo le digo que es un festival importante, me refería al pasado, porque le hablo de datos. Ya empezamos en el 2016, ya empezamos en el 2016, por si tiro para atrás es peor algún, 105.000, 2017 asistentes, 85.000, 2018, 75.000. Y eso, que ustedes lo han hecho coincidir, nos parece bien, con el alumni, que ha traído a más de 5.000 alumnos, más padres, amigos, familiares, etc. Señora consejera, usted dice respetando el enfoque. Lo he apuntado. ¿Qué enfoque? Señora consejera, si es que yo sé que se puede mejorar en todo y que se hacen cosas mal. Pero dígame, ¿qué enfoque tiene este festival si ustedes cambian todo de un año para otro? Si no hay una línea continuista. Usted tiene el sonorama, fíjese. Hacen siempre lo mismo. Es bastante mejor que el de Salamanca. El de Salamanca cuesta 575.000 euros. ¿Qué podrían destinarse? En vez de tirarlos, pues yo qué sé, a la renta garantizada de ciudadanía o a la dependencia. Dígame, ¿a qué se dedica este festival si cada año es diferente, señora consejera? Si no es criticar por criticar, es que no tenemos identidad. Hemos bajado el presupuesto poquito a poco y hemos perdido asistentes poquito a poco. Sí, presidenta. Termino. Las críticas, creo, señora consejera, que están más que fundadas. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidente. Hace usted una interpretación sesgada, señoría. Yo creo que los 75.000 visitantes y espectadores que ha tenido el festival este año están satisfechos. Y eso teniendo en cuenta que durante un día se tuvieron que suspender cuatro representaciones por motivos de lluvia. No mandamos al fácil a luchar contra los elementos. Yo creo que también están satisfechos las asociaciones de comerciantes y de hosteleros de la ciudad de Salamanca, que trabajan mano a mano con los organizadores del festival y que han visto que la ocupación hotelera el fin de semana era del 95%. Y en cuanto al presupuesto, señoría, usted dice que ha descendido continuamente. No, se equivoca. Usted ya estaba en esta cámara cuando esta cámara incrementó el presupuesto del fácil en 100.000 euros, de 475.000 a 575.000 en el año 2016. Y en cuanto a las cifras de asistentes, este festival, por desgracia, ha rozado los 40.000 turistas, los 40.000 espectadores. Por tanto, señoría, reconozca usted que estamos ante un evento cultural de renombre, plenamente consolidado, en el cual se conjuga las propuestas artísticas de alto nivel, recogiendo también a los artistas emergentes en un entorno patrimonial verdaderamente único con el que podemos disfrutar en nuestra ciudad de Salamanca. Muchas gracias. Gracias.